Esta noche es el último encuentro Esta noche es el último adiós Esta noche es el último beso Porque lejos mañana me voy Esta noche verás que en silencio Pensativos lloraremos los dos Para hablarnos valor no tendemos O que amargo será nuestro adiós Si como ave volar yo pudiera Cada instante te viniera a ver Pero inútil será mi quimera Porque nunca quizás volveré Quiero a Dios que de pena no muera Y que un día nos volvamos a ver Si eres fiel, amorosa y me esperas Y siempre tuyo será mi querer Esta noche es el último encuentro Esta noche es el último adiós Esta noche es el último beso Porque lejos mañana me voy Esta noche verás que en silencio Pensativos lloraremos los dos Para hablarnos valor no tendremos O que amargo será nuestro adiós O que amargo será nuestro adiós O que amargo será nuestro adiós